Y se van conociendo detalles de la vacunación irregular de exfuncionarios con la dosis de Sinopharm. El informe de la Comisión Vacuna Bait revela que el exviceministro de Salud, Luis Suárez, invitó a vacunarse al médico Mario Otavera, ex asesor del MIESA. Este es el material con las declaraciones del médico Mario Otavera Salazar, en las que explica cómo fue invitado a vacunarse a través del exviceministro de Salud, Luis Suárez. Esto es parte del informe de la Comisión Carbone, que investigó el Vacuna Gait. Recibí la invitación del exviceministro Luis Suárez y la dirección del lugar de vacunación a través del doctor Castillo. Me aplicaron la vacuna experimental no apta para uso público, asumiendo los riesgos de efectos colaterales negativos, el 12 de septiembre en primera dosis y el 3 de octubre en segunda dosis. Todo ello en la sede de Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, realizando mi cola naturalmente, confirmando la recepción de la vacuna. En este documento, el pediatra y ex asesor del Ministerio de Salud afirma que la vacunación nunca fue secreta, ya que incluso informó al encargado de Medicina Ocupacional del Ministerio la aplicación de la vacuna tras presentar anticuerpos en una prueba COVID del 15 de octubre. En este documento descarta cualquier influencia suya en la adquisición de Sinopharm, ya que la firma se realizó el 7 de enero cuando el representante alterno de la ministra de Salud, Pilar Massetti, en la comisión multisectorial, era Carlos Castillo. El mismo que ha sido indicado por Germán Málaga como el enlace con el MINSA. Similar función cumplía Arturo Jarama en la Cancillería. Que hay muchos vacíos legales que este caso nos mostró y que requieren que ajustemos en términos normativos porque las personas no pueden violar la posición de funcionarios que tienen. Tavera explica también en el documento dirigido a Fernando Carbone que su designación fue para articular el plan de vacunación debido a su experiencia en UNICEF.